Buenas noches amigos del Centro Cultural Baveque, muy contentos de tenerlos aquí esta noche, a nuestros fieles seguidores que ya conocemos por nombre todos los que están aquí presentes. Muchísimas gracias Lenin por haber seleccionado esta película, creo que a pesar de que es una comedia, es una película llena de ternura también y de la cual podemos aprender mucho, de muchos aspectos. Así que señores, bienvenidos y los dejo con Lenin Paulino. Gracias Cecil, bueno tú eres copartícipe de esa selección y esperábamos un momento ideal, a mí particularmente me conecta esta película con el otoño, de hecho en el cartel se insinúa, pero lo insinúan un poco como muchas de las cosas que pasan en la película, que quieren ser pero como que se quedan y no arrancan. Creo que la música es muy atinada, genera la atmósfera y es responsable de ese ritmo que llega a la película y que algunos han dicho lo ha puesto como medio a cabecear. Realmente independientemente de una crítica dividida, yo pienso que estamos en una película que es importante verla, no una obra maestra, pero que tiene muchos puntos que se pueden conocer, se pueden debatir. También hay una cuestión de corte cultural y sobre todo el tema del humor, la película se promociona como una comedia, un drama, una comedia dramática, pero una de las características del humor, y aquí tenemos otra oportunidad para hablarlo, ya lo hemos visto en dos películas recientes, es que el humor no es universal, el humor es particular, y por eso a veces el contexto es tan importante para entender no solo lo que se está diciendo, sino lo que hay detrás de lo que se quiere decir. Y esta pieza musical es muy armónica, muy coherente con toda la producción, el manejo de la película y le garantiza ese ritmo. De nuevo ante un director muy importante inglés, de hecho el catálogo de todo el elenco técnico de la película son personas de mucho renombre y de mucho prestigio en Inglaterra, y este director también está dentro de ese universo que a veces no nos llega a nosotros. Ahora es la serie, sí, muchos de ellos, incluyendo los actores, han tenido y están teniendo presencia en las series, y bueno, esa es otra de las proyecciones para los artistas. Entonces, con este comentario de la música, pasamos a abrir este foro, que como decía Cecil, tiene muchos matices de emociones y que podemos abordar a lo largo de este diálogo. Así que bienvenidos y bienvenidas, vamos a ver quién quiere comenzar con algún punto de la película. La dama sobre rueda de Lady Van, una historia que pretende ser surrealista y alguien ya se ha afirmado, más que surrealista, ficción, pero que la ficción realmente se alimenta de la realidad, aunque a veces no estemos en contacto con esas realidades. Porque tú no pasas el tráiler para... Ah, ok, para recordar la memoria, sí. Sí, cómo no. Vamos a ver esta película, ya tiene un tiempito en Netflix. Es del 2015 la película, no es tan vieja. Y Maggie Smith tenía 81 años en ese momento. Estamos hablando que ya la señora está en los 92. Creo que está en los 87. Déjame que... Porque hace seis años, del 2015, estaría en los 87. De 87, probablemente. ¿Estás bien? Creo que estoy de acuerdo a ser corta. ¿Puedo usar tu cuadro? No. ¿El flujo está en el blanco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parece que es el formato. ¿Nueva el cuadrito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ánde está? Habla con la casa. ¡Suscríbete al canal! Convenient to you. Convenient to me. An educated woman living in a van. A few ambulances in the war. And a nun once. A nun? Those studying incognito, a party. What are you studying? Music. 340. Difficult woman. She might be dying. I can pray for her. Only you'll have to fill in a form. Miss Shepard. What are you doing? I thought you might be here, Lord. Dead. Dead? Me? You'll know when I'm dead. I'm sorry. Starting out as someone incidental to my life, Miss Shepard became not incidental at all. Merry Christmas. Shut the door. Mr Bennett. Yes. Would you like to push me up the street? Whee! Whee! Mr Bennett, I came into your drive for three months, and I stayed for 15 years. Whee! 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 Would you like me to get you a cup of coffee? No. No, I don't want you to go to all that trouble. I'll just have half a cup. Whee! 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 quiere comenzar? ¿Hay alguien que quiera levantar su mano? Bueno, pues yo pienso que la película primero tiene una actuación magnífica de Maggie Smith, magnífica. Cuando esa señora quiere parecer contenta, se ve totalmente feliz como una niña cuando se está comiendo su helado, cuando está pintando su camioneta, su furgoneta, cuando está montando en los caballitos, ahí cuando está tirándose en la silla de ruedas por la bajadita, se ve absolutamente feliz y cuando está asustada se ve totalmente asustada y como descompuesta. Cuando el tipo se le aparece, el ex policía o el policía se aparece por su ventana, como ella se ve turbada, asustada. Cuando está furiosa, como se ve furiosa de verdad. O sea, para mí ella es una actriz que no importa la edad que tenía para hacer esa película, estaba en toda su capacidad histriónica. Sí, bueno, uno de los referentes como más populares de las actuaciones de Maggie Smith fue su participación en Harry Potter, como la maestra. Y bueno, una mujer que tiene más de 60 películas, obras de teatro, vale decir que el referente del teatro es muy importante la película, comenzando que la historia es una historia real y recrea al escritor Alan Bennett, que es un muy, muy reputado escritor, dramaturgo inglés y él mismo presentó esta obra en la que Maggie actuó en el teatro, que fue muy exitosa. Y hay quienes se preguntan si después del éxito teatral, valía la pena llevar esto al cine con el mismo actor. Una de las partes interesantes de la película, o sea, que le da un toque de magia, fue la duplicidad de personajes. El personaje de Alan, que lo multiplican en dos, en la que él interpreta al escritor súper productivo y el otro a un ciudadano como en constante cuestionamiento. Eso fue una parte muy mágica de la película y como ya tú has dicho, la actuación de Maggie Smith, que realmente llena toda la pantalla y toda la narrativa. Nos quedamos siempre esperando verla a nivel de que prácticamente pudiera parecer un monólogo, porque los otros, sus diálogos son muy mínimos. Ahora quisiéramos escucharles después de esta parte y ir entrando en la trama. Esta relación con el policía es sumamente importante, a veces se pierde, pero es el punto que le da curso a que comience la historia a correr, aunque corre lenta, pero corre. Porque este personaje es el que conecta con ese accidente donde ella asume una culpa que no es su culpa. Y parte del humor es que ella huye y se esconde en un barrio, un barrio importante de Londres y ahí la parte como inverosímil, o sea, en este barrio con este estatus. Pero eso nos va a permitir hablar un poco del tema de los programas sociales, el rol de los vecinos dentro de los programas sociales en Londres. Pero sobre todo como a nosotros, bueno, basta con que una gente se pare en el frente de nuestro parqueo y ya eso es una revolución. Imagínense vivir todo lo que este hombre vivió por 15 años. Doña Nora tenía la mano levantada y la quitó. No sé si se arrepintió. La película a mí me encantó. Hay que ponerle mucha atención por eso de la dualidad del escritor que hacía como una, después yo me di cuenta que él hacía un, primero pensé que era un gemelo, después me di cuenta que él hablaba con su propio yo. Exacto. E hizo una, un papel doble en la película. También la, 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 la señora con su inteligencia conseguía todo lo que quería de todo el mundo. Cambió furgoneta por, por otras nuevas, consiguió que el señor Benes la dejara pasar al baño. Era bastante inteligente a pesar de su supuesta locura. Yo al fin y al cabo no sé si era verdad que era loca porque lo dijo la hermana que lo habían internado y ella se había escapado. En el accidente fue tan rápido que tuve que ver ese pedacito otra vez para darme cuenta que fue en diferente tiempo. Cuando ella era joven, en la guerra, parece que ese accidente, ella dijo que había sido escogida como para, para eso. No sé si fue que, para que matara al, al, a ese muchacho. En un momento ella dijo, yo no, no fui la culpable, fui escogida y yo interpreté eso. No sé si estoy en lo cierto. Y en su, en su, cuando ella fue monja, la, la confundieron tanto que, que le quitaron su deseo de, 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 de tocar por rezar. Y ella, le venía siempre a la mente el perdón de ese accidente, que al fin y al cabo salió el muchacho accidentado. Eso, ese ching ahí yo no lo entendí en el cementerio. Bueno, eso es lo, lo que yo pude captar. Bueno, yo creo que eso del cementerio es la parte realmente, eh, eh, fantástica de la película, ¿no? En la parte fantasiosa. Porque ya, acuérdate que al final ella hace como una ascensión también. Entonces, es como. Ese, esa, ese muchacho con el que ella llevó esa culpa toda su vida, de momento ya cuando ella muere, hace las paces con el muchacho, porque el muchacho le dice, no, tú no me mataste. ¿Eh? ¿Eh? Tú no me mataste. Entonces, ya ella puede como pasar a la otra vida con tranquilidad. Y puede ascender al cielo, si por así se dice. Pero esa es una parte ya fantástica, imaginativa del autor. Lo que sí yo entiendo es que fue importante como la represión que le hicieron en el convento, porque ella cometió el error de decirle a la superiora en un momento que a ella le era más fácil tocar que rezar. O sea, que rezar se le hacía difícil. Al ella decir eso, le prohibieron tocar. Recuérdense que todavía en la religión, especialmente en la religión católica, existe mucho eso del sacrificio, ¿no? Y de inmolarse. Entonces, pues a ella tenía como que autocastigarse, porque se le hacía más fácil tocar música que rezar. Y por eso la reprendieron, por haber tocado. Y bueno, eso la traumó a ella al punto de que no podía oír música, ni pudo volver a tocar. Entonces, por eso no podía ni oír a los niños cantando un corito, cantando unos villancicos sin reprimirlos o pedirle al escritor que apagara la música. ¿Por qué le prendía esa música? Porque la música la atormentaba. Sin embargo, no fue hasta que entró al centro de ancianos y estaban tocando el piano, que pudo quedarse y oír la música ahí. Y bueno, esa es una parte interesante de cómo se dosifica la información en la película. Porque comienzan mostrándonos a una mujer indigente, de una gente que vive en la calle, de una manera, vamos a decir que de la caridad y de los servicios públicos. Nos van mostrando a una mujer que tuvo un protagonismo en esa época. Ella manejaba y vemos cómo se mueve en la furgoneta y todas las informaciones que tiene respecto al vehículo. Pero al mismo tiempo nos van revelando que condujo una ambulancia en la guerra. Ya después todos estos roles que socialmente tuvo nos va quitando de la mente la idea que comenzamos a ver. Y al mismo tiempo justifican hasta ciertos aspectos de temperamento. Este es una parte muy interesante de la película que lo convierte en un drama psicológico en la medida que muestra las caracterizaciones de los personajes más cercanos, incluyendo lo de los vecinos, que son muy esperpénticos, así como muy construidos, casi tocando las caricaturas. Y son muy hipócritas también. Porque ellos pretenden que la aceptan, que le hacen caridad, ¿verdad? Le llevan regalos de Navidad, pero ninguno de ellos la quiere en su entrada. O ninguno de ellos la sienta en su mesa, ¿no? O sea, le pueden hacer caridad con ella, pero sin ensuciarse las manos. Así es. Bueno, vamos a escuchar a los demás participantes. Ver quién pone otro hilo, además de Nora. Ahora, levanten sus manos. ¿Están tímidos nuestros amigos hoy? ¿Están tímidos? La Erika ya levantó la mano. Vamos a ver. Bien. Buenas noches. No, yo levanto la mano para que demos continuidad a nuestra tertulia de cine. Lo primero que yo tendría que decir es que estoy muy motivada por los comentarios que han hecho, pero respecto de la película, es rescatable los puntos que han señalado y adicionales. Lo rescatable son la música. Y la música es una entrada en perspectiva desde lo interno del espíritu individual hacia lo externo de la sociedad. porque cuando ella se la ve que está completamente sola, es un ser individual, pero está en un convento. En esa soledad, ella toca el piano, es un solo, donde a partir de allí, la película toma un ritmo muy especial. Es decir, es muy interno, muy personal. Y sigue con interiores la película, no solamente es el interior del alma de esta mujer. Y eso se va reflejando en la escenografía. La escenografía es una habitación, es una calle, es una casa, es un vehículo. Y allí se desenvuelve su cotidianidad, la cotidianidad de una mujer con el conflicto que lo plantea la película. Pero a este ritmo le acompaña el claro oscuro de la fotografía. Es decir, hay una escenografía extraordinaria. La claridad se ve muy pocas veces. Está acompañada por ese clima muy agreste de un Londres con largos inviernos, probablemente, donde la vida de los seres humanos es posible que tengan largos inviernos, largas soledades. Es decir, yo le veo en esta forma de hacerlo, de expresar un gran crecimiento espiritual del ser humano. Y acompañado con la música, hay un solo, que es el piano. y con compositores como Chopin, como Schubert. Schubert. Sí, donde nosotros tenemos esa introspección, esa meditación. Eso nos lo da la música en la película. Pero, obviamente, la fotografía la acompaña. Hay muchos claroscuros. Hay un contraste y a veces muy poco de un día, de una calle, de una avenida. Normalmente, es un interior, es ese vehículo interno. El vehículo donde ella habita está lleno de cosas que uno ni siquiera las ve. Debajo hay mucha basura. Mucha basura. Y a ella le rodea mucha confusión. Todo lo que allí es muy confuso. Yo la veo, la película la veo muy psicológica. No sé si esa fue la intención del director. Pero, en los diálogos, para la concepción, no sé si religiosa en general, pero del momento donde ella está en la iglesia, la música, el piano, es la puerta del demonio. Y lo expresa así. Es la puerta del demonio. Entonces, hay que cerrar la puerta al demonio. en el momento en que se le cierra la puerta, se le acabó la vida que a ella le interesaba. Y también sale del convento, va a la guerra, maneja una ambulancia. Pero, previamente a todo esto, ella pertenecía a una familia que tuvo la oportunidad, un privilegio, de enviarla a Francia a estudiar britános. Es decir, que ella no era una mujer improvisada, era una mujer con una cultura. Y eso, el escritor, es decir, su protector, lo va descubriendo en la medida en que trata de conversar con ella. Veo, por otro lado, un gesto de el agradecimiento. El agradecimiento es cuando ella, o sea, el agradecimiento es de ella hacia él. Él no es nada. no es nadie cercano. Ella no lo conoce. Sin embargo, hay un ser humano que la coge, la protege, incluso la recrea. Cuando ella le pide que por favor la sube en ese vehículo y la sube y la sube por la calle, este ser humano está grandioso, alegre, espectacular. Y realmente son gestos tan simples que en la vida son gratificantes. Es decir, el agradecimiento no solamente se expresa en dinero, en confort, sino en unos gestos que dan alegría y satisfacción a los seres humanos. por otro lado, veo el vestuario. Eso fue genial, genial, extraordinario. Es una mujer que no tiene nada que ver con la moda. No importa los años, no importa su origen económico, social, de dónde vienen ni lo que había hecho. y ella se cubre con lo que le dan. Ella vive de la caridad, pero es muy selectiva. Cuando, en la escena, cuando la chica va y le dice, le traje tres vestidos, ella le dice, el verde no me gusta, este tampoco, esto tampoco me quedo con esto. Es decir, es una pobreza, pero con un gusto y una selectividad manera de ser que está expresado en el vestuario en la película. Asimismo, vemos esa, en el, en la persona que lo, que la acoge, esa doble, que yo no sé si llamarle o el yo, el superyo, la personalidad o no, del escritor, porque va tomando nota de la vida de ella, porque le, porque toma nota, porque él escribe, porque él habla con él mismo, porque le interesa esa vida de ser humano, pero además tiene un contraste o un conflicto, porque él tiene una madre y él sí se ocupa, sabe que tiene una mamá, pero la mamá tiene bienestar económico, la mamá resuelve su vida, su mamá va a ir a un hogar que le corresponde, pero por otro lado, esta mujer aparentemente no tiene esa protección, por lo tanto, aparece un tema así muy desodlayo, que es la protección social en una sociedad como la inglesa, donde estos problemas están previstos, están previstos que ella tiene acceso a una trabajadora social, ella tiene acceso a la salud, que ella lo rechaza a la vez, lo rechaza. Es una mujer con una firmeza y una fuerza que ella sabe lo que quiere y no se somete a las reglas ni de un hogar, ni de una regla urbana, si puede parquear, no puede parquear, pero sí respeta el orden de la sociedad en la que vive. Cuando ella parquea el vehículo, hay un sujeto que le dice, usted no se puede parquear ahí y ella le dice, sí, yo estoy a cuatro centímetros de la vereda, estoy bien parqueada, o sea, usted no tiene que decirme nada, es decir, la regla, el orden, ella lo cumple, es decir, para mí en esta fantasía nos ha reflejado el orden de la sociedad inglesa, de los conflictos del ser humano, para simplemente concluir realmente de que lo que está planteado, la vida es una aventura y lo cambia accidente. Ya está ahí mi comentario. Muchas gracias doña América. Gracias doña América. Vamos a darle paso a María del Mar. Sí, que tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Yo, viendo la película y viendo la furgoneta y el hecho de ella pintarla de María del Mar. Lo primero es que cuando una persona, bueno, un accidente automovilístico en donde alguien muere, es un trauma tremendo para cualquier persona. O sea, y me imagino que en la época en que se da este proceso, pues, ese acompañamiento, ese tratamiento adecuado a una persona que está traumatizada por un hecho semejante, pues, carecía de mecanismos y quizás también la posibilidad de ella entrar en convento o la vida en el convento como manera de curarse. no sé si el proceso del convento fue anterior o posterior al accidente. Yo pienso que fue anterior, a mí me parece, sí, porque es después cuando ella maneja ya la ambulancia. Pero fíjate que dicen que en dos ocasiones ella entró al convento, o sea, en una dicen eso, o sea, que fue como en dos ocasiones que estuvo. Bueno, pero el caso es que ella convierte a la furgoneta, cualquiera que diera la imagen del afiche de la película, pensaría que la furgoneta es un área o su casa de felicidad, sin embargo, es la prisión que ella se creó, o sea, ella misma se creó una prisión en ese espacio, en ese espacio que la llevó. Pero la disfraza de felicidad con el color brillante. La disfraza es bien, lo de al amarillo no sé hasta qué punto sea por la felicidad o sea por la manera en que se haga visible, que no sea provocar, porque ella era provocativa. Eso mismo, hacerse visible. Fíjate que pintó las dos furgonetas y el carrito, todos los mismos de amarillo. bien, pero por un lado pienso en él que está conversando permanentemente consigo mismo, o sea, el escritor, eso es parte del creador y pienso en ella en su silencio, como a los 15 años es que viene a saberse que ella tiene un hermano, o sea, que viene a saberse prácticamente su historia y cuando vi lo del hermano relacioné y cuando escuché lo del hermano relacioné eso con la historia de Camille Claudel y Paul Claudel, personas acomodadas en una Europa de mediados del siglo XX que como intelectual quizás la envidia del hermano fíjense como él recibe a este señor este señor le da cierta prestancia porque es un escritor famoso, no es cualquiera que lo está visitando y preguntando por la hermana entonces la hasta qué punto el rol de una mujer disruptiva de una mujer que tenía una capacidad de una mujer inteligente suspicaz ¿no? molesta a lo establecido y ella a quien primero le molestó fue al hermano ¿sí? y luego le molestó a la iglesia y luego le molestó a la ciudad o sea esta persona contestataria esta persona que no agradece y la parte del agradecimiento ¿por qué ella no agradece? yo cogía cuerda cada vez que venía a alguien y ella rechazaba a los niños pero ella esta reacción era una reacción de en donde rechaza ella la hipocresía de la sociedad que trata de cubrir una serie de papeles ¿no? el papel de la caridad en navidad el papel de la caridad en que tuve producción de algo que tengo que enseñarle a los niños para que sean caritativos la ciudad que debe ser caritativa la ciudad encontró una solución cuando él la dejó entrar a su estacionamiento cuando el escritor la dejó entrar porque ya ella dejó de ser el problema de la calle que todos estaban pendientes de ella entonces pienso bueno la mujer como la mujer molesta molesta a la sociedad a lo establecido molesta a las instituciones como una mujer que es inteligente puede ser un obstáculo un incordio para para el resto y y pienso que el que el tema aunque parecería atraído muy 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 a la fuerza pero el tema también de de la mujer y del de lo que es el rechazo a o la distracción de discriminación con respecto a la mujer y y lo vemos o sea lo vemos en en la música cuando vimos lo de la la directora de de orquesta lo vemos en la ciencia lo vemos o sea lo vemos en el arte lo vemos en la ciencia lo vemos en la sociedad ahora mismo esta semana pasada que con el escándalo de los del falcón o sea lo que anduvo en la en las redes sociales por dos días consecutivos más que las fotos de los mafiosos de los de los mafiosos que estaban manejando los millones de dólares fue la foto de una presentadora de una persona una muchacha que por ser mujer y estar en los medios pues fue el objeto de la de la habladuría de la gente o sea cuando el problema de género el problema de la mujer hoy en día es 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 tremendo sigue siendo tremendo y en ella se da como una lo vemos caricaturizado un poco por lo de estar en la calle pero es la la mujer rechazada la mujer relegada la mujer que cuestionada y pienso que por ahí por ahí es una parte gracias gracias María bueno tanto doña América como María han hecho igual las demás personas que han participado en el foro puntos importantes quiero conectar con con la parte donde doña América hablaba de las las notas que el escritor tomaba del personaje es que estamos hablando de el el teatro dentro dentro del cine no vamos a hablar del cine dentro del cine el teatro dentro del cine y que es una película autobiográfica donde el director va mostrando cómo construye lo que está moviendo es como ese juego que es muy inteligente y habla de una estrategia que discreta pero que le da un sentido creativo a la película respecto a al tema amarillo es algo que llama la atención lo explotan en el cartel y lo destacan esto nos dice que era una mujer empoderada en cierta manera y que había elegido esa forma de vivir porque ella pudo haber estado en un home o en un centro de beneficencia pero había decidido vivir y vivir esa vida y no siente vergüenza y como decía era una manera de ella mostrar destacarse y decir yo estoy aquí con la misma altanería con que ella exigía que los demás le sirvieran y con esa falta de agradecimiento y fue muy inesperado que en el proceso lo que fue un favor que este hombre le hizo de no muy convencido se convirtiera en una relación que trascendió y en cierta medida ambos estaban solos y ambos estaban en un proceso de ver lo que va a pasar con su vida y con unos y con unas características muy psicológicas cada uno cada uno de ellos y con una historia que hasta el final no entendíamos otra parte importante es que esta esta relación de de tolerancia de este señor me recuerda el el programa buenos vecinos que en los libros de Dory Leysin aparece en el cuaderno dorado el diario de los vecinos el papel de los vecinos en una sociedad que la población cada día es más envejeciente y no hay capacidad del sistema para garantizar el acompañamiento que necesitan y han desarrollado unos programas donde los vecinos asumen roles de acompañamiento según sus posibilidades entonces esto se veía un poco en la relación entre entre Alan el escritor y la trabajadora social que ella le exige y lo hace responsable de cosas por el hecho de tenerla de tenerla ahí y los niveles de tolerancia que él va desarrollando incluso cuando en algún momento él se ensucia con con las heces fecales que que aparecen ahí y se ve ya esto como como el detonante de una de una situación y sin embargo eso no trascendió él se limpió los zapatos fue limpio los zapatos y siguió la historia entonces realmente unos referentes históricos contextuales importantes para poder tratar de entender desde esa perspectiva inglesa la historia que la película cuenta bien hay personas que que no han hablado vamos a ver algún aspecto que quieran ya hablamos del tema de de la familia esa familia que que mira desde lejos y entendieron bueno ella fue así y se justifica que esté así por cómo fue a lo largo a lo largo de su vida pero vale decir que este tipo de relaciones generan un autoconocimiento autoreconocimiento y unos niveles de 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 realización que los vemos en los cuadernos dorados de de Doris Leysin por ejemplo el tema de la famosa asesora de imagen de moda internacional que logra encontrarse con ella misma a partir de del trabajo que hace con una vecina una anciana vecina que en ella acompaña y termina viendo algunos aspectos de la vida que por el tema de la banalidad y la superficialidad de la moda no veía y esto un poco sucede con con el escritor igual en la película de en la novela más allá del jardín en la película del escritor Antonio Gala donde esta mujer que vivía como en en un nivel de del yexé hasta que no conoce la realidad de pueblos como África y el desamparo de los niños no logra dar ese salto entonces esta relación como decía comenzó con con un favor terminó llevándose por 15 años y y ambos a ambos le permitió encontrarse ustedes se dieron cuenta que la madre de él a pesar de estar en una posición mucho más privilegiada verdad que la de la señorita Shepard sin embargo ella se sentía intimidada por ella y le dice a Alan ella es una persona educada o sea de qué voy a conversar con ella ella no se sentía a su altura a pesar de que la señorita Shepard era una mendiga viviendo en así sucia con sin comida verdad de la caridad pero ella se sentía intimidada por la presencia de la señorita Shepard y como dice Alan la ironía de que su mamá primero lo decía es más probable que mi mamá acabe en un asilo que ella y la ironía es que así fue su mamá fue la que acabó en el asilo y no la señorita pero no sé si ustedes se dieron cuenta que tanto la señorita Shepard como Alan tenían un secreto y la inocencia de la señorita Shepard pienso yo así como fue novicia y todo su inocencia se queda en que lo más malo que una gente puede ser o hacer o pasarle es ser comunista pero obviamente Alan tenía un problema no un problema sino que era homosexual y recibía hombres en su casa de noche y ella piensa que son comunistas lo que le está recibiendo por el tema del clandestinaje sí o sea que él tenía su doble vida y ella también tenía su secreto escondido o sea ella era una prófuga por así decirlo doña América hablaba de la fotografía y del vestuario pero yo pienso que que la película bueno con ese buen gusto y esos detalles de las producciones inglesas cuida cuida mucho los detalles porque vimos que cuando el chico a propósito que Cecil lo destaque y que bueno porque estaba quedándose eso a un lado era un joven tenía cabello y al final aparece han pasado 15 años ya sería un hombre de unos 45 años que se le ha caído un poco el pelo y se ve mucho más maduro menos rubio también y y y bueno como ese explotar esa sensualidad porque igual en la escena de la redención cuando en el cementerio ya ella se va eh se siente un aire de una dama una dama que que va muy bien acompañada por este galán este chico de Leder eh que la va guiando y ya después esa escena esa ascensión donde y con 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 una fotografía que parece más bien una una pintura del manierismo del renacimiento manierista manierista y y si realmente una imagen que logra eh deja al espectador realizado sin las frustraciones que comenzamos a ver al principio a ver si alguien más quiere añadir algo si porque se están generando unos silencios bueno voy a a a expresar algo si María Isabel adelante ok que voy a expresar algo que me provocó eh no asombro sino que me extrañó y fue que la idea que yo tengo de la de la cultura inglesa es que eran personas frías indiferentes poco compasivas y entonces esa situación de de que el vecindario la acogió entre comillas porque eh aunque había cierto rechazo de parte de algunos pero yo me pregunto ¿qué sería en nuestra sociedad una persona que se presenta de repente en un vecindario una indigente y que alguien le dé cabida en su propio en su propia casa en su propio estacionamiento o sea yo creo que la tildarían de loca llaman a la policía que la lleven o eso pero eh darle acogida eh eso me me sorprendió y digo eh me me gustó la el el pensar que que todavía en culturas que uno tiene la creencia de que son frías e indiferentes ante la la pobreza o la o la necesidad de otros eh existiera esa esa compasión ¿no? Sí es cierto a mí me pareció a veces poco creíble que una persona permitiera no que se quedara ahí pero sí que le permitiera tener toda esa basura a su alrededor y no la no le exigiera que que fuera más considerada con eso o que el servicio de la basura la recogiera sí sí bueno también recuerden que él es escritor él él también tiene su excentricidad ¿no? y y eso es esa basura también es parte de un de una escenografía que él está mirando que él está describiendo entonces cualquier intervención sobre esa escenografía cambiaría un poco todo el detalle que él está tratando de registrar de este personaje lo de la caridad o la compasión realmente lo que pasa es que es una sociedad con derechos o sea la 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 por su por su por el solo hecho de ser personas tienen el derecho de vivir y de ser atendidos hay una hay una durante muchos años en en Inglaterra bueno recuerden la carta de los derechos humanos su origen está en aquella carta del siglo 13 14 viene de muy lejos el concepto de la dignidad humana y de y del derecho del ser humano entonces no no es simplemente un proceso de caridad cristiana o de compasión sino que ya es una una práctica social de larga data lo que estamos viendo es eso o sea una el el trabajador social y la responsabilidad del trabajador social del servicio de enfermería fíjense como él se sorprende del enfermero como la lleva como la monta en la silla eso fue interesante él lo describe él se quedó sorprendido de eso y recuerden ese último momento en donde ella le dice deme la mano que están mis manos están limpias o sea ella sabía en el fondo que a él les repelía el olor y la que es la descripción con que inicia la película él empieza a describir los olores de ella y la presencia de ella ahí recuerdan verdad cuando entra al baño la escena cuando entonces es un poco también la cuestión de la seguridad social hasta qué punto ha llegado en donde así ok un indigente o una persona que vive en la calle tiene una serie de derechos si el estado suple esos derechos suple esas necesidades si en una palabra María esos derechos miran a esos desheredados de la tierra a los migrantes miran a a los desvalidos miran a las prostitutas y tienen existen estructuras organizativas y por eso hablaba de ese programa de buenos vecinos porque el hecho de tú vivir en una comunidad te hace responsable de esa comunidad en este y si hay un anciano en tu edificio tú también además de la ciudad eres responsable de ese vecino no sólo por compasión sino como por deber tiene la mano levantada doña francés ay que bueno doña francés está con nosotros también adelante doña francés hay algo que a mí me llamó la atención bueno la primera vez que yo vi la película me pareció lenta la segunda vez que la vi me pareció sumamente cómica porque me hizo igual yo también ahora hay algo que el papa francisco ha insistido no solamente la apertura de las iglesias sino que nuestros sacerdotes no sean torturadores ese sacerdote cuando ya se confesó y le dijo que su comunicación espiritual a través de la música era un hecho y que no lo conseguía igual con la oración eso fue él el sacerdote torturador que le dijo pues entonces usted está haciendo tergiversando las situaciones y ese piano desapareció ese fue el castigo pero eso yo lo identifiqué como un sacerdote torturador que lamentablemente existen y es una pena pero es así eso fue también algo que me me llamó la atención y todos los comentarios muy interesantes muy buena la película gracias eso que dice doña Frances es muy interesante yo hablo de las arbitrariedades del poder incluso en estos tiempos lo encontramos en las familias o sea el padre que tiene el poder o la madre y el hijo hace tal o cual cosa y yo lo castigo con lo que le gusta incluso llegan a decir no, no va a la clase de teatro porque saben que al muchacho le gusta el teatro o no va al play y bueno esos esos espacios de poder se expresan muchas veces de esta manera ante lo que no pueden entender o resolver ¿qué les pareció el comentario del olor de la señora que le dice la mamá le explica al niño ella huele así porque ella es pobre y si tú fueras pobre tú también olerías mal dice Bennett en una entrevista que le hicieron que la señora la señorita Shepard era una persona difícil amargada malhumorada maloliente dijo pero más que nada su mayor problema es que era pobre y eso pues pone a reflexionar ¿verdad? porque es verdad que la pobreza te da un olor característico cuando tú no tienes el acceso a a poderte bañar todos los días con agua limpia o a comprar perfumes caros y desodorantes caros y tienes que conformarte con los talcos que él dijo ahí que ella utilizaba y ella parece que su medicina casera era la cebolla entonces ella además de todo tenía un olor impregnado a cebolla fíjense que ella le dice a alguien no recuerdo a quién que ella no estaba enferma porque ella se curaba con cebolla yo consumo cebolla pero eso vino de una entrevista que le hicieron a él sobre la obra y él dijo que específicamente el problema mayor que ella tenía es que era pobre doña América a propósito de este comentario creo que la película plantea ese conflicto de la sociedad inglesa en este caso sumamente desarrollada donde existe la pobreza y hay programas sociales que no los eliminan no los puede eliminar pero los tapa y los oculta pero están ahí están ahí que tienen un olor característico el olor que está en el en el guión de la película y en la imagen y en la fotografía es la pobreza la pobreza no es que tiene un olor característico es que la pobreza se viste de una manera característica la pobreza tiene mucho frío la pobreza tiene hambre cuando ella come hay que ver esa gestualidad ni el momento en que ella come y luego obviamente no tiene donde lavarse las manos y eso de ir al baño es una metáfora que está magistralmente planteada porque el baño es el inodoro entonces hay ese personaje que siempre tendrá que limpiar el baño que no es ella es decir la pobreza tendrá que resolverse de otra manera y no por el que la sufre la pobreza ahí no está la solución hay una estructura que está planteado en este caso no como una solución sino como una descripción tiene un olor tiene una manera característica vive en la calle está en la calle lo que hubiera sido un accidente que tenía una solución jurídica no la tiene donde hay una policía en el lenguaje actual nuestro diríamos corrupta pero estamos planteando de que quien chantajea ella la combina a vivir en una en una situación no solamente ilegal sino de anonimato es el policía que solo va en las noches para cobrarle el dinero como un chantaje si usted no me da dinero yo la denuncia de que usted es la autora y al final de la película está hartamente sabido de que ella nunca fue responsable del accidente es decir uno vive en el en el caso de ella vivió torturada por haber sido responsable de la muerte de un joven en un accidente donde ella no participó sin embargo es ese accidente por eso aparece en la película la es la primera escena en el que ella no tiene ninguna responsabilidad en términos personales la sociedad en su conjunto es responsable de que haya esa pobreza y esté materializado en ella esa sería mi lectura muchas gracias gracias doña América si es esa pobreza que la ciudad trata de invisibilizar o sea esa parte de las ciudades invisibles que conviven con con lo que políticamente se quiere se quiere mostrar y llama la atención el el tipo de relación que establece la trabajadora social con ella donde prácticamente se ve la intención de que esta mujer no es más que una de las cifras ella codifica y atiende cumple con con su responsabilidad pasa audita y y recoge informaciones pero con un nivel de distanciamiento que no da espacio a una relación afectiva aunque hay tiene también la mano levantada si adelante María Isabel es una pregunta que tengo la vida de indigente que ella inició fue a raíz del accidente que empezó ya como prófuga mira a mí eso no me queda claro como cuando ella empezó pero entiendo que después de eso ella no trabajó más es la impresión que yo tengo si se convirtió en fugitiva sí y me imagino que el trauma también incidió en en unos temas psicológicos que ya ella venía arrastrando traumas y y cierto aislamiento cuando hablamos de pobreza no hablamos necesariamente aunque sí pero no exclusivamente de bienes materiales porque también eso es un tema que no está muy claro con qué subsistía ella más bien es como una vida pobre separada de la familia sin amigos sin sin una pareja sin hijos o sea esa pobreza que le va que la lleva a tener este tipo de vida y a tomar decisiones de vivir porque entiendo fue una una decisión de ella vivir de esta manera ustedes se fijaron cuando ella finalmente se la llevan al home y la bañan como ella estaba agradecida según le cuenta al escritor después de que la dejaron bañarse sola aunque después la repasaron un poquito pero ella se veía a mi juicio se veía tan indefensa como tan frágil ahí y a la vez como agradecida un poco de de que la cuidaran la bañaron la le peinaron el cabello y la dejaron volver a su furgoneta ahí me dio mucha ternura verla como tan desvalida y tan frágil pero que ese estilo ese fue el único momento que yo vi que ella fue accesible que se dejó hacer pero después ella siempre fue muy imponente y y rechazaba cualquier tipo de de ayuda que es respecto a la higiene o y esa falta y esa falta de agradecimiento como decía doña América y y Nora que que en todo momento o sea que que molestaba a María del Mar estaba diciendo que que le molestaba cada vez que le llevaban un regalo de Navidad y los niños con ese cariño no daba las gracias era una persona desagradable en sentido general no dejaba de ser interesante porque provocaba curiosidad no pero agradable no era agradable no era pero en ese momento se vio muy muy indefensa y sin embargo como Lenín mencionó fue bonito ver la observación que hizo el escritor cuando el paramédico se le acercó que a él no le daba asco y le dijo y le pidió que le pusiera el brazo por encima de su cabeza o sea que le echara el brazo para ayudarla y a él no parecía molestarle su olor a él le sorprendió que hubiera alguien que estuviera dispuesto a esa cercanía así que yo no sé señores si alguien quiere añadir algo más bueno yo pienso de la película nos ha permitido explorarla independientemente de que aparente ser una película plana pero va abriendo unos nichos que nos lleva a encontrar cada uno de esos puntos que hemos conversado pero al final concluyo es una película centrada en este personaje que a nivel teatral hubiese podido resolverse como un monólogo miren como todo el tiempo estuvimos hablando de la señorita Shepard pero Lenín está basado en una historia real dice ahí sí está basado en una historia real él lo dice que él la adornó un poco la historia él lo reconoce o sea no todo 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 es real pero de que es real y a mí me hizo mucha gracia el humor británico ahí cuando él le dice usted puso el freno de mano y ella le dice lo voy a poner ahora y hace así y lo metió con tanta fuerza que él lo compara con la espada de Excalibur verdad lo entró ahí como para no sacarla jamás y de ese momento allá pasaron 15 años y tenía la mujer parqueada en el frente de la casa Cecilia esa escena de la silla de rueda de la silla de rueda también es muy irónica mira que tiene la bandera y hay varios momentos donde ella la proyectan como una dama y bueno el tipo el título de la de la película hacen como como una parodia de las carrozas reales con la bandera y y esa recreación hay que ver lo astuta que es porque recuerden que ella quería una silla de ruedas y se queja en un momento de que ella necesita una silla de ruedas y lo que le dieron fue un bastón pero sin embargo ahí vemos que ella consiguió su silla de ruedas o sea ella básicamente iba consiguiendo lo que quería el uso patriótico de la bandera que es una manera de manipular también al sistema o sea yo soy ciudadana en todo pleno derecho bueno en google dice que ella fue concertista de piano si ella fue esa es la realidad ella fue concertista famosa o sea ella llegó a tocar en salones y en conciertos y falleció en el en el ochenta y nueve si si hay un detalle esa fímica que de ella tocando piano es ella entonces o eso es una recreación mira eso no lo tengo claro porque está o sea ambientada muy a la antigua o sea sin embargo el sonido es muy bueno no sé yo me imagino que es una recreación digo yo porque suena demasiado bien para hacer una grabación vieja si si a mí me parece que fue y la producción general que se mira oye tú estás hoy en un harem tú sabías tú eres el único bueno entre todas somos mujeres bueno un lujo un lujo estás de lujo aquí hoy si no y eso es importante en una película como esta la sensibilidad femenina y esa mirada de mujer a mujer hay otro detalle en cuanto a la furgoneta cuando ella la pinta de amarillo también le pone una cruz yo entendí que esa es la que ella devolvió la que ella le puso la cruz esa era la fallecida la que se llevaron la fallecida exacto eso fue lo que ella entendió pero también como como no estaba no se había resuelto lo del accidente pensé que ella le había puesto esa cruz por el accidente que había tenido porque esa era la furgoneta a lo mejor bueno puede ser yo no sé yo no creo que fuera la furgoneta del accidente porque yo creo que ella estaba en una ambulancia en el accidente pero para mí que ese fue como un descanse en paz porque esa se fue y para ella tomar la otra la cual pintó de amarillo también entonces ella le hizo su cruz como la despidió la enterró con esa cruz y con qué dinero ella compró el carrito de los tres ruedas yo creo que se los regalaban eso tú no crees o ella tenía su clavo como dicen porque igual el dinero que le daba el policía ella debía recibir como alguno supone o una manutención o algo así sí del cual ella administraba obviamente ella comía muy mal no gastaba gran cosa en comida bueno no sé si ustedes quisieran ya que fuéramos cerrando y yo presentarles las actividades que tenemos para el resto de la semana y la semana próxima así que voy a compartirles bueno mañana no sé si esto interrumpe la pantalla o solo a mí mañana se ve completo mañana tenemos un viajecito a París con el ingeniero Kilvio Cabral esto seguro que va a ser lindísimo con todos los detalles que Kilvio suele captar y comentar con tanta jocosidad que normalmente hace pero que siempre son extremadamente interesantes entonces pues mañana somos francesitos para acompañar a Kilvio a París recuerden que las reuniones con Kilvio son a las 8 el Cineforum de la semana próxima va a tener unos invitados especiales son los profesores de cine del colegio ellos son Katherine Rodríguez Montes de Oca y Calil Mariano entonces nosotros vamos a estar presentes pero vamos a estar un poquito más dejándoles la palabra a ellos así que ellos fueron quienes eligieron la película y nos pidieron poner esta película que se llama Dunkerque en español es una película basada en hechos reales es un drama bélico y sucede en este pueblo que se llama Dunkerque que está en el norte de Francia ya casi en la frontera con Bélgica fíjense que no es un nombre muy francés ahí se habla más flamenco que francés y está basada en hechos reales así que la pueden ver en Netflix las restricciones para 13 años el miércoles no tengo el afiche hecho porque ella no me ha mandado los insumos pero vamos a tener a Padi Jiménez que es una persona que participa bastante en las actividades del centro cultural ella es una novel escritora que se ha dedicado a escribir recientemente y ella nos va a presentar un cuento que inspiró que la inspiró después de ver el documental La Sal de la Tierra este documental por cierto se vio en el cineforum cuando era presencial hace muchos años cuando todavía era coordinado por Ingrid Grullón y este yo lo vi en Netflix no sé si está todavía porque ustedes saben que a veces las cosas vienen y van en Netflix por ejemplo esta película de la dama sobre ruedas había estado en Netflix la habían quitado y la volvieron a poner entonces bueno ella escribió un cuento que se llama Detrás del Lente y está inspirado en ese documental La Sal de la Tierra así que esto es el miércoles a las 7 y media por Zoom y el jueves vamos a tener de lujo una de nuestras mayores colaboradoras participantes en el centro cultural se convierte en colaboradora y es la señora América Bastidas fíjense su nombre completo Libertad América Bastidas Castañeda y ella bravo bravo sí así que no se lo pueden perder porque ustedes saben que con Doña América no hay desperdicio así que ella nos va a hablar sobre cooperación internacional parte de su formación que es como economista y la va a enfocar pues al tema que más nos atañe últimamente que es la cooperación enfocada al medio ambiente a la ayuda dirigida hacia el medio ambiente entonces esto va a ser el jueves a las 7 y media así que están todos cordialmente invitados y por el día de hoy no me queda más que despedirme de ustedes deseándole que tengan una lindísima noche agradeciéndole su presencia aquí con nosotros y a Lenín especialmente su conducción muchísimas gracias que lo pasen muy bonito y nos seguimos viendo en las próximas actividades muchas gracias buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches que bueno lo de Doña América muchas gracias aquí estaremos aquí estaremos escuchándola de pe a pa le voy a traer un amigo le voy a traer un amigo Carlos Santos que la quiere mucho a Carlitos que mañana tiene cumpleaños de paso mañana cumpleaños yo conozco un Carlos de los Santos no debe ser el mismo es psicólogo psiquiatra perdón no este es sociólogo y es cincor sobre todo es artista es un artista excelente bueno señores entonces que lo pasen muy bonito muchas gracias buenas noches buenas noches buenas buenas noches